Nosotros aquí estamos realizando un trabajo coordinado. Nos encontramos aquí en el mercado Noel, que en mercado, como ustedes pueden ver, se han invadido las aceras. Ellos han instalado estructuras metálicas perforando y empernando en las aceras. Y eso no puede ser, porque las aceras son espacios peatonales para la circulación de los vecinos. Se está procediendo al retiro de estas estructuras metálicas, porque nosotros tenemos una instructiva que es reservar los espacios recuperados. En primera instancia se los notificó de manera verbal, luego se los notificó con un acta de notificación. En visto que ellos incumplieron e incurrieron con esta falta, ahora se está procediendo al retiro correspondiente.